Hola hola chicas, bienvenidas un día más aquí al canal, gracias por darle play al video del día de hoy y estar aquí compartiendo un día más conmigo Mi nombre es Nadie, para las nuevas que van llegando y te doy cordialmente la bienvenida al video fashion del día de hoy Si eres nuevo por acá te pido por favor que no te vayas sin suscribirte porque sé que este canal te va a encantar A que hacemos limpieza, decoración, organización del hogar, moda, belleza, vlog, de todo un poquito Es un canal muy variado, que sé que si te suscribes te va a encantar Bueno, bueno mis amores y para comenzar el videito fashion del día de hoy tengo que decirles que vengo en colaboración con la compañía Rose Gale Espero estarlo diciendo bien, voy a estar dejando el link de la compañía aquí abajo El link a un super cupón de descuento que me dejó para ustedes Y el link a cada una de las piezas que vengo a compartirles en el video del día de hoy Estas son piezas netamente de una página china Y quería compartirles mi primera impresión sobre esta página Porque es primera vez que voy a hacer un video en el canal sobre sus piezas Y quiero compartírselos desde aquí, desde mi rinconcito La bolsa me vino así, como pueden ver aquí así Que voy a compartirles mi primera impresión con cada una de las piezas que voy a estarles mostrando Vamos a ver textura, calidad, precio A ver si vale la pena comprar allí y les voy a dar mi opinión más sincera Así que vamos a comenzar con el videito del día de hoy Todas las piezas chicas me vinieron así en esta bolsa Nada lo he sacado, así que voy a estar sacando pieza por pieza Me la voy a estar probando y también compartiéndole como vienen Porque es mi primera impresión con esta compañía y con esta página Así que vamos a sacar la primera ropa ya Bueno chicas, la primera bolsita que saqué fue esta Todas las piezas vienen en estas bolsas muy bien selladas Con el nombre de la compañía o la página Lo cual me parece bastante bien Esto es una página donde puedes encontrar ropa muy económica La primer pieza que saco Es un traje de baño Me estuve pidiendo este traje de baño Enterizo, bien cubridor Quiero decirle que tiene unas esponjitas aquí Y que por dentro quiero que vean lo cual te va a ayudar a levantar el sostén Lo veo de muy buena calidad Quiero que vean la faldita que trae Muy cubridor No los podemos poner y sentirnos sumamente seguras Los cocidos están en perfectas condiciones Y este traje de baño lo estuve pidiendo en talla M Lo veo un poquito grande Miren para acá Así que miren como me queda Para que lo tengan de referencia Estuve pidiendo size S Y size M Porque es primera vez que pedimos acá La segunda pieza que saco Ya vi amarillo y dije No, no, no Ya sé lo que es Miren Todas vienen así Para no hacer el video tan largo Las voy a ir sacando Y se las muestro Desde ya en su bolsita Muy bien envuelta Muy fashion Me encantó Esas bolsas podemos luego Guardar la ropa allí Utilizarla para cualquier cosa Porque están geniales chicas Miren chicas Saben que estoy obsesionada Con los girasoles Y me estuve pidiendo esta blusita Miren que bonita se ve La estuve pidiendo en talla M Por no Mentira Esta es talla S Esta la pedí en talla S Porque recuérdense que le he dicho Que en estas páginas Dependiendo la tela Así va a correr el size Miren como esto estira Tiene muy buena calidad Y estos girasoles Están de infarto Para el otoño Se ven divinos Y esta combinación Aquí del hombrito Me encantó O del hombro Miren que bonita está Muy fresca Con un legging Y unas sandalitas Nos vamos a ver divinas Y la combinación De girasoles Con blanco Está hermosa La próxima pieza Pero 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 ¿Qué pasó? Amarilla Nada con el amarillo Miren chicas Que coqueta Esta esta blusa La veo chiquita Esta blusa Como tenía el elástico Aquí la estuve pidiendo En talla S Y tiene Esto en Cuba Le decían Y las cubanas Que me ven Mamita Miren que bonita está Esto con un legging Queda muy fresco Para andar en la casa Me gusta este tipo De tirante Para ahora Que aún no se va El calor Miren que hermosa está Nos vemos bonita Arreglada Y podemos ir a cualquier parte Con este tipo de blusa Me gustó mucho El color La calidad Y el precio que tiene La siguiente pieza Chicas Viene con bordados blancos Y la parte de abajo Es tela De De pullover Lo cual Es algodón Y te hace sentir Fresco Aún para estos días No sé si me quede bien Porque miren Que ancha está Y es en talla M Creo que si lo hubiera pedido En talla S Miren Es en talla M Me hubiera quedado Un poco mejor Pero tengo que decirles Que los bordados Están espectaculares Y que las terminaciones Están perfectas Miren que belleza De blusa Me encanta Si no me sirve Mami Esta es para ti Miren que bonita Está chica Me encantó Este modelito Así suelto Para sentirnos Bien frescas Y relajadas La siguiente pieza Es azul Vamos a ver Que tal Me encanta Que vengan las bolsas Y hasta ahora La calidad va excelente Ay no Chicas Miren Estos son unos vestiditos Que me acordaron Cantidad Cuba Porque allá en Cuba Hay mucho calor Y este tipo de vestidos Para el verano Es ideal Es de hilo Lo pedí en talla M Porque la ropa De esta De este tipo No estira Pero miren Que bello Este azul cielo Se recoge aquí A los hombros Ya van a ver Y es un poco cortico Si queda muy cortico Nos lo podemos poner Con un legging Para no enseñar mucho Pero el color Está divino Y tengo que decirle Que se ve De muy buena calidad Los Lo que son los cosidos Y las terminaciones Están hermosas Y el color Definitivamente Lo amé Miren que hermoso Se ve Este color A cualquier chica Le va genial Y se ve Muy bonito Y muy cómodo La siguiente pieza Oh my god Amarilla Ay chicas Vamos a ver La siguiente pieza Es amarilla Y disculpen mi emoción Porque ustedes saben Que a mi me encanta La ropa No sé si me gusta más La decoración A la pacotilla Como decimos en Cuba Mi cubita bella Miren esta blusa Que belleza Esto es como un vestido Si es un vestido Y se ve tan coqueto Miren la parte de arriba Este vestido También lo estuve pidiendo En talla M Porque Vi que es como de seda Este tipo de tela No estira para nada Y es preferible Que nos quede un poco suelta Antes que nos quede ajustada Me encantó los botones El diseño Está un poquito corto Pero está muy bonito Muy fresco Dependiendo si eres Muy caderona O tienes mucha pompi Te va a quedar O muy largo O muy corto Dependiendo Que tan alta seas Pero está hermoso No, 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 no Pero no se muevan de allí Porque lo que viene Está pechocho 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 Miren para acá El color De este suéter Ya me estoy pidiendo Suéter chicas Porque no, no, no Ya vienen esos aires Como les he estado diciendo En haul anterior Y tenemos que tener Ya ropita así Para llevar a nuestros hijos A la escuela Por si vamos a la universidad Para ir al jean O simplemente para estar En casa Cómodas Y sentirnos un poco Calentica Este suéter de aquí Lo vi y me enamoré Miren que belleza Rosadito Está bonito Es cubridor Siento que la tela Se ve cubridor Estira su poquito Pero no es algo Que te vas a oficiar Ni tampoco para la nieve Esto lo estuve pidiendo En talla S Porque vi en la página Por los reviews Que había abajo Que corría grande Y creo que me va a quedar Perfecto Miren que belleza Pero, pero, pero Miren que belleza Ese venado Está muy bonito Realmente El color está De infarto Y me encanta La próxima pieza Es otro suéter Lo que vengo sacando Aquí no voy mirando Chicas Vamos sacando las cosas De la bolsa Para que el video No se nos haga largo Porque vienen Bastante piezas Y es una enguatada Le diría yo Miren que bonita La combinación De colores Igual que el suéter Esta tela Es para cuando Recién comienza La frialdad Para el cambio De estación Si vives en Miami Este tipo de suéter Luego de agosto Septiembre Te va a ir genial Porque no hay Mucho calor Y cubre Pero no es Que te va a oficiar Esto lo pedí En talla M Y miren que bonito Está Miren la combinación De colores Se ve muy Muy bonito Me encantó Ese color menta Combinado con negro Tiene su gorrito Miren Todo muy bien Cocido Y de verdad Está bello La siguiente pieza Es en color morado Estuve pidiendo Varios colores Mirenla aquí Y también Es un suéter Miren para acá Que belleza Pero esto Ya casi Me lo pongo Ya casi Me lo pongo Chicas Miren Esto tienen que Pedirlo Tienen que Pedirlo Enviarme Fotos Porque miren Que belleza Cuadros Con morado Esto está Demasiado Cute Esto está Demasiado Girly Esto está Demasiado Hermoso Díganme si No les Gusta Miren que Bonito Está Este también Esta muy Esta muy Está muy bien Cocida No Chicas Esto es Un Legging O Una Licra Y esta Lo estuve Pidiendo Esta es Una sola Talla No tenía Talla Simplemente Es una sola Miren Que color Tan bonito Saben que Amo Andar En Legging En Casa Y me Gusta Mucho La tela Me Encanto Se Siente Suavecita Miren Como Estira Y me Gusto Mucho La Combinación De Flores Se Ve Bonita Se Ve Fresca Y me Encanta Para Hacer El Quehacer Y Verme Sumamente Coqueta Estar Pidiendo En Estas Páginas Este Tipo De Ropa Que Son Muy Económicas No Recuerdo Bien Pero Creo Que Estos Fueron Como 5 6 Dólares Nada Caro Y Nos Vamos A Ver Muy Bonitas En Casa Chicas No Tenemos Que Andar Todo La Última Pieza De Este Hall Está Que Estoy Muriendo De Amor Por Mostrársela Estas Si van A Ver Fotos En Instagram Así Que Las Chicas Que No Me Sigan Por Instagram Por Favor Pasen Por Trae Una Cinta Este Este vestido Es un Espectáculo Y Quiero Tirarme 10 Fotos Para Instagram Miren Que Belleza Ay Dios Mio Es Que Esto Está Hermoso Ojalá Que Me Sirva Chicas Porque Lo Estuve Pidiendo En Que Talla Lo Pedí Yo Creo Que Esto Es Una Sola Talla Chicas Ahora Voy A Ver Como Me Queda Ya Van A Ver Aquí Como Me Queda Pero Esto Está Hermoso Miren Que Belleza De Vestido Miren Que Hermoso Está Esto Está Muy Bonito Hay Diferentes Colores En La Página Lo Hay Con Fondo Negro Lo Hay Con Fondo Azul Pero Miren Que Hermoso Está Y Trae Su Cinta De Verdad Este Vestido Me Encantó No Recuerdo Bien La Talla Pero Lo Veo Bastante Amplio Aunque Muchas Ve Vemos Las Piezas Así Y Es Largo Miren Que Lindo Bueno Mis Amores Y Hasta Aquí El Videito Del Día De Hoy Espero Que Se hayan Divertido Un Ratico Conmigo La Hayan Pasado Chévere Nos Vemos En El Próximo Video Me Encantaron Cada Una De Las Piezas Y Si Se Las Recomiendo Voy A Estar Dejando El Coupon Allá Abajito Y En Lina Cada Una De Las Piezas Por Si Van A Hacer Su Orden Les Salga Pues Más Económica Las Amo Un Montón Muchas Gracias Por Acompañarme Hasta El Final Del Video Y Que Tengan Un Excelente Día Tarde Noche A La Hora Que Me Estés Viendo Y Hasta Otro Video Será Bye Mis Bellas Las Quiero